Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples. Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas, que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Activamos tus cinco sentidos. Oye, no trates de competir con los que han llevado este género a otro nivel. Competencia. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Nosotros hasta los hotline pegamos. Dile que no traten de competir contigo, que nosotros estamos bendecidos. ¿Y quién les habla? La voz extrema de todo el territorio nacional. Néstor G. Tenemos el gusto de presentarles al monstruo todoterreno. Que nos está destrozando sin piedad. El combo recargado. La verdadera evolución. Dile que no es el que se puede hablar de este género. Dale, 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 dale. Y señor. Pa' que se muevan las diales. Bienvenido. Pa' que van los animales y al que se les vale, vos te le dale. Baila, dale. Ryo, gole, 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 gole. Marías va a mirar, tú como usted. Ya soy top of the person, danza en baratas, bañamos toda la noche. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, una vez morena, vamos a un juego Está mezclando DJ Albert, la diferencia Mírame, mírame, ojos tuos, mándame, que quiero sentirte Ya llegó tu gante, me siento tan solo, quiero devorarte La noche tontura, como tu equipo Oye, Victoria Lo mío es justo y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es justo y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es justo y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es justo y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Reggaeton del pasar, reggaeton del pasar En combo recargado, en combo recargado La verdad es la evolución musical, la verdad es la evolución musical Para que respeten los estamos Quítate tú para ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien ¿Qué te pasa a una borinqueña? A los del toro repartiendo leña Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga Aquí no hay bepa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes? De lidiar y de tirar con flow ¿Qué sabes tú? Tú sabes, el que sabe aquí soy yo A los bocones, bocones, les daño sus intenciones Más vale que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce y aquí está el más loco de todo Acribillando, matándolo Sucio difícil, con tu combo mentiro Hablando del monje, el tipo canta con King Kong Tira lo pronunciando, es el más locario Escoge bofetá del barrio Estilo copiando, es más cara Mucho está con papel y hablando de más cara Que los puestos rayos, esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando cuando por mi zona baje Repito fuertemente pa' que la mami sacuda La vez como frontean, perrean y sudan Palientes de cartón, tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha mintido Son doce que dan por cien Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha mintido Son doce que dan por cien Que se le invita la letalmorfina Que hace que sangren por la vida Juegate la carta que la brisca la tengo yo Vamos a un millón, judiéndose el bombillón De calle, yo me paro en firma en el zonello Levantando la clave, la rumba, comisando un guedeo Cada vez que le meto a esto pronto mi actitud Quítate tu, que en esto soy más que tú Quítate tu que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba O al que se pare frente me lo llevo enredao Chilin, porque la cuy tiene el mango Y chilin, siempre que salgo magando Si en Puerto Rico lo saben ya Llegó la arena de esto así que échate pa' de ahora Quítate tu, si no das la talla Lo que hay en fuego András, el fuego diga que no se advirtió András, que el bacalao se repartió Tengo la suca de ser en la rumba de Tito Puente Con poco como títulos y palos como clemente No canto de jora, canto con el jora Dario la pena, tanta demora Cada segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo con nosotros El, 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 el El, el, el combo Recargado La verdadera evolución musical Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Tu príncipe Te manda y hay un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Tu príncipe Yo quiero por estar contigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que esta mujer se muere Por tenerle ya Quiere ya la vez no puede contenerse y eso a mi me duele Como duele ya No hay nada malo malo Venga de calor calor Apenas tu puedes ver Todo lo que por ti siento Te entieres loco mujer No digo que no que no La duda de mi querer Tú eres si no lo sabes Te entieres lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en broma Dime que pasó ma' Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Tu príncipe Te manda y hay un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo Tu príncipe Me muero por estar contigo Busco No hay como decirte Lo que estoy diciendo No tenerle siguen Pasando y sufrimiento Pero si me vieras Con los ojos que te veo Fuera mi Juliet y yo Por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amando los lajos La luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá Que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amando los lajos La luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si contigo El más allá De un amigo Mañana me lo paró Encareca el calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me quedé en los ojos mujer No es lo que no, que no La cura de mi querer Tú eres el que sabe No es lo que no, que no es lo que no No es lo que no, que no es lo que no Pero la realidad es que yo vivo Para ti nada más You don't Debo, debo, debo decirle la verdad Pero no faltó más Para decirle que en mi medio está Es, 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 es Estás escuchando Reggaetón del pasar Reggaetón del pasar Con 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 DJ Albert La diferencia Es un DJ De alto calibre Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso Que yo te extraño mi vida Eres la única mujer Que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste Mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero En esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Dicen algo Te he fallado Te pido perdón Solo te pido Que te pongas en mi posición Y que escuche claro Lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Amor te extraño Amor te extraño Tanto Que no sé ni qué hacer Baby regreso Voy a enloquecer Va a darte prisa Tú no puedes ver Que yo te extraño Tanto Que yo no sé ni qué hacer Y te sigo amando igual Que ayer Que te libero Que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Memes Mix Agnami Tequea Inversiones Samuel Roja Producciones Gustavo Music Diseñador gráfico Albert La diferencia Y no hay competencia que valga El Combo Recargado Mi primera pues nina Se parece a mentira Le encanta a los bandesinas Es que tremendo asesina Cuando me metes canina Como loca de fina Le gusta la gasolina Le dice en la pambina Mi segunda felina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buduca El bari la busca Pa' que ella se luzca En el suco duca Dame la celuca Ok felina Ya llegó tu gato Tu felino santo Ya no va a tomar Yo Oye felina Ya llegó tu gato Tu felino santo Ya no va a tomar Yo Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico esta canción Yo Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico esta canción Tú quieres mambo felina Tomo mambo felina Tomo mambo felina Vamos al mambo felina Suelina, su cuerpo es un progresante, ya me llevo a mirar el tiempo grande, ya soy loco pa' acabo soltarte, y bailemos toda la noche suelina, su cuerpo es un progresante, ya me llevo a mirar el tiempo grande, ya soy loco pa' acabo soltarte, y bailemos toda la noche. Tu quieres mambo pelina, toma mambo pelina, esto es mambo pelina, vamos al mambo pelina. Mi deseo es pelina, se parece a cajina, pa' perrear no es que aquí va, se te tira encima, el toro de la misma, va a llenar en la fina, quiere casar con piscina, una goma y una ruina. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico a esta canción. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico a esta canción. Pelina, su cuerpo es un progresante, ya me llevo a mirar el tiempo grande, ya soy loco pa' acabo soltarte, y bailemos toda la noche, Pelina, su cuerpo es un progresante, ya me llevo a mirar el tiempo grande, ya soy loco pa' acabo soltarte, y bailemos toda la noche, Pelina, 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 bailemos toda la noche. ¿Cuuerdas? Esto. Si te buscamos, no te doy nada, ya no quiero discutir, para que seguir, ya te pongo con la ilusión, cuando ya me quieras, como yo quiero, pero soy un juego. Ben, ¿cuál estás para ti, bebé? Cuando buscas de la saga, yo entro con tu sueño, Tony Doys, ¿qué meto que hacemos? Tienes que bailar, quizás, nomás también no debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo no tuve que pagar, quizás, él te engañó y no te amó de verdad, Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú creyéndote creer Su fue verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y de amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como mi gata que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sé que lo he estimado ya tu corazón Corazón Así que tienes miedo a otra desilusión Sé que tus sonrisas han cambiado Que muchos sueños se marcharon Cuando aquel se fue y te dejó Pero si me dieras a mí una oportunidad Quizás volverías a amar Otra vez Quizás No tengo nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Matando con la ilusión De una me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú me buscas, señor Salgo en ti, busco un sueño Entonces, ¿qué hacemos? Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, pasado estaba allá La pena más amarga me envolvió Quizás sabe llorar Busqué la más fatal Hasta pensé en matar Porque jamás la quise Me dejó Perdí mi felicidad Ella me modela, guillá Me baila, guillá La loca cuando se quita la ropa Y me provoca, pero bien guillá Quédale en espacio A los refuerzos El dúo de la historia Ella me modela, guillá Me baila, guillá La loca cuando se quita la ropa Y me provoca, pero bien guillá El matamento, en el dominio Ella lo huele a pegado Fuegado, pegado, pegado Y el majón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo huele a pegado Fuegado, pegado, pegado Y el majón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Y el majón bien afectado Tu mirada conmigo se cruza Rojo interior Ella ya no usa Se emborracha Y se quita la blusa Ella me encanta Cuando se adapta Cuando siente pasión Y se jala por la paranta Lita de noche, lita Cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo huele a pegado Pegado, pegado, pegado Y el majón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo huele a pegado Pegado, pegado, pegado Y el majón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelva loca Bailando conmigo, nena Yo lo sé Yo lo sé Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelva loca Bailando conmigo, nena Yo lo sé Lo interesante es que Se le ve de lejito el tani Con la tica de los hermanos Atacan el party Con mi música Ella mueve el purani Tras, 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 tras Mueve el purani Se le ve Se le ve Lo diapelaria Como Guarajuao Con su tumbao El pico rojo Y que te deje Envolvado No sabe Nena Focando Con la rankeao Acaramelao Ella lo huele a pegado Pegado, pegado, pegado Y el majón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo huele a pegado Pegado, pegado, pegado Y el majón bien afectado Bien pegado Pegado, pegado Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Muñeca ya no a por él Jala, pita, pita, puse Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Para devorarte Para devorarte Entonces suéltate Las luces que se luce Conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta echarse un coperico Loca que la coma De un cortico Más que eres un circo Tu número se lo contigo Chico Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre Ni tu padre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Y eres más Estamos de moda Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientado Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te amo Como nadie Como un loco Amor es como el mío Pocos hay Tu hermoso leo Rochao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down So down That makes me feel so down Yeah Desorientado En llanto desperté Acariciando las noticias No tenerla usted Entiéndame Los otros también lloran Y más cuando se va La persona que más adora Estoy a bajar down Ya no tengo ni palabras Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti No que mañana hay días Estoy muriendo Sufriendo Yo te hago entender Este amor Yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby You make me feel so down Oh yeah Hoy te he despertao Acareciendo la noticia De que tú no volverás De exorio Dando vueltas en el cama Pensando si me amas Tú Que te han bajado Como nadie Como no Como eres como el mío Como soy Tu eres Tu eres Soleado Unrochado Porque te has marchado Yo Yo te quito Esperame Y ahí estoy llano Y no tu mal Es Dios sano Pues claro Ya Ya se puede Con sartano No paro Su rica tumba Acabado Dime Como te gusta Perder Como quieras Soy el mejor En la rindidera El abayarte Lo obtiene Botando sangre Que tú quieres Que yo Ahora Que ellos se lamben Así son las cosas Lírica Malamañosa Meligosa Y super maliciosa Del agua Mása Libra Lo dio Que aquí Nadie sabe Lo que pago Que se pegó Se pegó Le gustó Le gustó Dime Que culpa Tengo yo No No Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres Manilo Manilo Dale Puy Pabajo Que la última La pague Que no voy A mencionarte Lo mío es punto Y aparte Tírame pa'lante Calle Pero elegante Lo mío es punto Y aparte Tírame pa'lante Calle Pero elegante Lo mío es punto Y aparte Tírame pa'lante Calle Pero elegante Lo mío es punto Y aparte Tírame pa'lante Calle Pero elegante Lo mío es punto Y aparte Tírame pa'lante Calle Pero elegante En los doce A vayardeando Pa' que la casa goce, tengo calderón pa' que me toce. Con mi pica, con Mozambique, jeje. Me protejo pa' que me critique. Yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando el panecido a pan bichao. Que me bailen bien pillao guayao. Que la vaya el dementao. Haciéndolo a mi manera. Rompiendo con los esquemas. Metiéndole prítico a las nenas. Mi enemigo dan pena. Ahora están grabando bopi plena. Esa es buena. Bañate con Azucena. A la orilla del río. Pa' que logres enterarte. Un mapa tengo que darte. Los míos es punto y aparte. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Te calles, pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Te calles, pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Te calles, pero elegante. Te pego Calderón en los doce discípulos. En la vallarde. Te calles, pero elegante. Te tírame pa'lante. Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres cantela Y yo voy a tocar de toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres toda una forma que provoca Tenerse besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres toda una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Contigo me voy a dar una jarteja Quiero comerme la ensalada entera Deja las venas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Esa coligión está que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Poco a poco tú verás que te enamoras Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres toda una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres toda una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 DJ, ya vos suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Chúpate esta Un masajito por tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hippie como en los 70 Aquí yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De la pezuña hasta la cabeza Y yo te voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, poco, tu verás que te enamoras Y que tú eres toda una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, poco, tu verás que te enamoras Y que tú eres toda una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Si, tú no sabes cómo me provocarán Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres toda una persona Y que quieres cantela Y yo te voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, poco, tu verás que te enamoras Y que tú bailas, tú eres toda una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, poco, tu verás que te enamoras Y que tú bailas, tú bailas, tú bailas, tú bailas Y que tú bailas, tú bailas, tú bailas Tenerse y tocarte Mírame, mírame Ojo, trujo, mátame Que quiero sentirte Calle, botugante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche te oscura Ojo, trujo, el chiste Vándole un callejero Pero todo un caballero Loco por romper el hielo Apagar el fuego Desagarte en cero 3, 2, 1 Soy de reggaetón El que sigue brillando Bien duro me eres Soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega Yo bolo Los números hablan por sí solos Dueño de la sandunda Desde la infancia Con un y tú Los paseo con elegancia Yo sé que duele Pero voy a gastar mis chele Con la nena de Obotú Arranca y dele Mírame, mírame Mis sueños No sé sentirte Solo yo Ya no puedo Me dolié Me diría que era yo Me iré carajo Me diría que era yo Que tenía que vivir Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Papi, te lo juro Te me acercas Y late en mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas Y te animas A ver que los dos Tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Si yo quiero bailar Acostar no es así No es lo requetón Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte Mis besos Y mi party No es de esa forma Papi, cógelo Easy, easy Cógelo, baby Mujeres Mujeres La espalda Disco va a bailar Ven, demuéstrale a tu man Que es la que hagas Mujeres La espalda Disco va a perrear Pero que no se crea Puede jugar Ni como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo Comida, na, na, na Activo Activo En total movimiento En total movimiento 360 grados El combo Recargado La verdadera evolución Bailando sexy Le doy Le doy A ella le encanta Como le hago Le doy Le doy Bailando sexy Le doy Le doy Le doy A ella le encanta Como le hago Le doy Dembow Dembow Go, le use De coco y de piña Pa' la niña Lampiña Recuerde que te quiña No me hagas caso O a las aguas de la piña Yo tengo la crema Pa' tu piquiña Pony Te noto Te noto funny Repartiendo belleza En el lobby El tobio tuyo Tú sabes que es un pony Yo soy el caballo Destroya El que controla el pony Así que recuerdo que te quiña Le doy Dembow Hoy le doy Dembow 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 Cuando me pareció Bailando sexy Le doy Dembow 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 Pa' que le hiciste A ti no hay cosa que reemplazo Deme un abrazo, un cobazo Hágame pedazo Puro pa' que gane el caso Ya no to' dando bandazos Quiero un pulgazo Viste, yo te llamé y te vendiste Con la mía corriste Te fui a buscar Y tú te fuiste Por mí te derrite Ahora me llamo pa' que le hiciste Vaya a la presa y le do' Dembo, dembo A ella le encanta como le laco Y le do' Dembo, dembo Bailándose en el dedo Dembo, dembo A ella le encanta como le laco Y le do' Dembo, dembo Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale 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 que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene dudas pa' tu traición, que subiste mil motivos, que entre razón, que quizás te habrá el oído como ya el no, o que en mi alma el fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si es por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelva a coger, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor que él, otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 otra, otra noche, otra, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te he traído loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorarme se combone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repare Bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repare Bostel, dale Máquina pa' pillando en esquina Como ropa que fina Vende asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te quita Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le vas a dar ni poquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repare Bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repare Bostel, dale Me dicen mami Que esta noche Tú estás garete Dale, papi Que estoy suelta Como gavete Que andan casan Bostel y lomo Sálvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fileta La tarde Pa' darte fete Que se alisten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate Bien suelta Como gavete Dale, Omar Que estoy suelta Como gavete Me dicen mami Que esta noche Tú estás garete Dale, papi Que estoy suelta Como gavete Que andan casando Bostel y lomo Sálvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila De echar la tarde De echar la tarde Pa' darte fete Que se alisten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate Bien suelta Como gavete Dale, Omar Que estoy suelta Como gavete Yo soy su gato Ella es mi gato Quiero buscar Rebuleo Del pueblo Quiero a mi Que no le guste El blin blin neo Y cuando canto Va hasta abajo Con mi perreo Por ahí anda Su novio En un fantameo Esta noche Va a haber un tiroteo Dile que yo ando Con mi gato En el patrullero Y a que se lamba Jurado me lo llevo Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se repale Dale, dale, dale Me dicen mami Esta noche Tu traigarete Dale, papi Que te suelta Como gavete Que andan cazando Bostel y lomo Sálvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila Echarla Tane Pa' darte fuerte Que se alisten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate Bien suelta Como gavete Dale, Omar Que estoy suelta Como gavete Me dicen mami Que esta noche Tu traigarete Dale, papi Que estoy suelta Como gavete Que andan cazando Bostel y lomo Sálvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila Echarla Tane Pa' darte fuerte Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Salió mal que estoy suelta como gavete Lunitum, Checa, Noriega MVP No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie No hay pa' nadie No me sirve texto No se vea Ya no responde ni ante tu No se vea Será que se buscó a control Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imágenes Y con tal de letras En mi corazón penetraba En su explicación Disapareció Yo me encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje Baby, me back, responde Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje Baby, me back, responde You peur No señor No sea No sé No se vea No sé No se vea Oye, bebé. 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 Oye, bebé.